Mira, mira, en cancha está una nueva jugadora Juana es un hombre y tiene mucha calidad Él le agrada a Sergio, está viéndola jugar Y su joven corazón, late, late fuerte, fuerte, fuerte Juana y Sergio son ahora dos enamorados Sergio y Juana, dos deportistas y un amor Juana y Sergio son ahora dos enamorados Sergio y Juana, que se abran con el corazón Siempre, siempre serán felices Juana y Sergio Siempre, siempre serán felices Juana y Sergio Siempre, siempre serán felices Juana y Sergio Sí, Juana y Sergio son ahora dos enamorados Sergio y Juana, dos deportistas y un amor Juana y Sergio son ahora dos enamorados Sergio y Juana, que se abran con el corazón